Pero bueno, por lo menos estamos acá mandándonos toda la buena energía y me alegro que hayan caído fuertemente con esta canción. Caigo, evidentemente la canción nueva es canción de la semana, eso nos tiene como muy emocionados aquí en la emisora porque pues toda la música que tú haces nos gusta mucho, pero estaba leyendo sobre la canción y no es tan nueva la canción. Cuéntanos un poquito como esa historia, como qué ingredientes le agregaste, pues además que tiene una invitada de lujo para que estuviera esta canción ya como lanzamiento, porque no estabas tan seguro. Cuéntanos un poquito esa historia de la canción. Por supuesto, es toda una historia porque mira, antes de Surcos, mucho tiempo antes, cuando yo estaba en la universidad, fue muy chistoso porque tuve que hacer un trabajo. Yo estudié música, estudié producción musical en la universidad y me pidieron un trabajo que fuera hacer una canción que emulara como una situación nostálgica, una situación como amorosa y compuse esa canción hace aproximadamente 12 años sin imaginarme que iba a terminar teniendo un proyecto musical, sin imaginar cuál iba a ser mi futuro musical, por decirlo así. Y después saqué esta canción con un trabajo universitario y después me gustó tanto y tuve como tan buena retroalimentación que decidí lanzarla en mi tesis de universidad con otras dos canciones en un formato muy diferente. Era un tema más rockero con guitarras eléctricas, sintetizadores, batería y esa canción siempre como que la llevé muy, muy, muy en mi inconsciente y un día como que recordé que la tenía, porque si te soy sincero la había completamente borrado de mi cabeza, la recordé que la tenía. Y el formato y el formato y la composición de la canción como tal creo que se podían adecuar muy bien a Surcos porque es como una canción que está en tres cuartos, es como un vals y yo siempre quería, quería hacer una canción de Surcos que puede sonar como una banda de guerra, como una marching band. Y entonces yo dije, no, pues esta canción está perfecta y pues la APA tiene un valor muy especial esta canción. Yo me perdí un poquito en la historia, perdóname si no te puse del todo atención, pensé que lo estaba haciendo, pero me perdí con lo de poliamoroso, es decir, ¿pensaste en una relación o estuviste en una relación poliamorosa? Ahí fue donde yo me confundí un poquito. No, 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 creo que, creo que sí hay una confusión, no, de ninguna manera una relación, simplemente era, fue digamos como inspirada en una relación amorosa, ¿sí? Yo escuché poliamoroso y dije, Andrés, cree que está en un programa de chismes, ¿qué pasa? Sí, no, 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 pero es que me parecía muy importante porque también me sorprendieron los arreglos, o sea, que tenga, ustedes ya no van a escuchar, esa banda de guerra y lo otro, que pensaste siempre como en esa voz de Pilar Cabrera. Entonces, háblanos como un poco de lo musical, de esta canción, de los instrumentos y llegar a una voz fantástica porque también te da la sensación de que sí es un amor correspondido porque hay dos voces o por lo menos queda uno con esa duda. Sí, 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 igual está bien tu interpretación, creo que es una, el tema del poliamor es un tema tendencia ahora y lo bonito de este tipo de canciones es que se pueden interpretar de cualquier forma. Y sí, mira, el formato, como les explicaba, siempre pensé en una banda de guerra, como con instrumentos, digamos, con mucha percusión, silófonos, instrumentos de vientos, que digamos, no es la primera vez que Surco se experimenta con instrumentación de vientos. Y esta canción, desde el momento, uno, que la compuse, siempre pensé que quería que fuera una conversación entre dos personas, que se expresaran de alguna manera lo que estaban sintiendo. y que también dejara un poco al espectador sus interpretaciones de si era un amor correspondido o no, porque la música en sí puede dar esa interpretación, pero la letra es un poco ambigua. Entonces, yo creo que eso también es un poco la magia que tiene la canción. No, claro, uno dice, esto es un amor fallido, pero Pilar lo dice, tú lo dices y uno dice, no, los dos sienten lo mismo en la pareja, es una cosa ahí como bella. Entonces, te pregunté por Pilar, porque es una de esas artistas que más adoramos, que, sobre todo, en estas colaboraciones siempre queda muy bien. Fue la voz perfecta, ¿no? Sí, la verdad que cuando la empezamos a producir ahorita con Surco, pues yo siempre tenía en mente tener una chica para cantar esta canción, y pensé como que artistas colombianas, que artistas mujeres colombianas admiro mucho, que tengo algún tipo de vínculo, alguna relación, y que creo que podrían funcionar muy bien con la canción. Y inmediatamente se me vino a la cabeza Pilar, me puse en contacto con ella, y ella, pues, encantada también de participar en la canción. Creo que le dio una magia muy especial a ella. A mí me encantó la canción. Quiero decir que apenas la escuché, pensé en el color azul. Y creo que hay una estética bien interesante también ahí, porque lo gráfico también juega. El video no lo hemos visto, creo que no ha salido, y ahí sí nos ayudas tú también, pero la estética se ve linda. Y cuando yo la oí, pensé en azul, no sé por qué, hay una conexión inmediata. Qué bueno, qué bueno, y qué lindo también que digas eso, porque creo que como este tipo de paletas de colores en las que está el azul, creo que a mí también como compositor de la canción es lo que se me viene a la cabeza. Y bueno, aprovecho acá para hacer la invitación, que mañana justamente vamos a lanzar el videoclip oficial de la canción, y va a ser súper especial. Vamos a estar Pilar y yo en unos lugares mágicos, y estoy seguro que les va a encantar este videoclip. Entonces, pues nada, que estén muy pendientes, porque ahí vamos con todo. No, 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 no te sales de esto tan fácil. Háblanos un poquito más del video. Es decir, los dos, ustedes cantan la canción, ¿van a aparecer en el video protagonizando la canción? ¿Protagonizando la historia que se transmite? Así es, así es. Vamos a aparecer los dos. Ya hace un ratico como que sacamos como una primicia en las redes sociales de Surcos, en las que se puede ver un poco como el concepto del video. Entonces, lo que les puedo adelantar, igual tienen que estar pendientes, y estoy seguro que les va a encantar, es que estamos primero en un lugar como la Sabana de Bogotá, y empiezan a pasar muchas cosas y terminamos en unos lugares que de alguna manera son irreconocibles, con un final súper inesperado, y también hace alusión como a dos personas que están, pero no están. Es como que estamos en el mismo escenario, pues digamos en el mismo escenario del video, pero no nos encontramos. Entonces, creo que va muy acorde con la letra de la canción. Es decir, mañana también vamos a pasar la canción, pero por Twitter podemos ver el video. Tengo una duda, ¿a qué hora lo estrenan? Mañana a las 8 de la noche va a estar en nuestro canal de YouTube, Surcos Música. Entonces, pues nada, ahí lo podrán ver y vamos a estar felices de compartirlo con ustedes. No alcanzamos en el programa, lo tenemos que hacer entonces el jueves. El jueves. Porque a las 8 acabamos, a las 8 nos conectamos y lo vemos, y el jueves lo pasamos. De una, maravilloso. Cuatro canciones se vienen, este es el primero, y en las cuatro vas a tener colaboración. Es lo que sabemos del nuevo EP. ¿Qué más nos puedes contar de lo nuevo que vas a traer? Por supuesto. Como tú muy bien dices, la idea ahorita es sacar un EP de cuatro canciones. En las cuatro canciones va a haber invitadas mujeres. Digamos, queremos hacer como una colaboración con las mujeres muy interesante. Digamos, para darle un toque a Surcos femenino, un toque en el que haya conversaciones musicales, que cuenten historias. Entonces, muy pronto viene la siguiente canción. No les puedo todavía decir con quién será, pero estoy seguro que se van a sorprender. Y la idea es como cerrar este año con este EP para el otro año, pues que venga una nueva etapa musical. ¿Puedes compartir el nombre del EP ya? No, no es que no quiera, sino que todavía no está el nombre. Porque la verdad, digamos, en mi proceso creativo prefiero como culminar las cuatro canciones para ver cómo las conectamos con un nombre. ¿Sólo va a tener cuatro canciones el EP? Sí, 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 es un EP corto de cuatro canciones. Quizás haya una más, pero todavía no sabemos. Pero los invitamos a estar muy pendientes porque vamos a estar, digamos, sacando todas estas canciones recurrentemente. Es decir, sacamos el video de Caigo, tenemos un par de sorpresas más y aproximadamente en dos meses va a estar la siguiente canción disponible y a ver si vamos a tener, digamos, este ritmo de lanzamiento por lo que queda de todo el año. Tú sabes que tengo oído de chismoso. Entonces, ¿no hay poliamor? Ya, no hubo poliamor. Chuliada. Pero me encantó esta interpretación, o sea, increíble. ¿En las cuatro canciones vamos a tener siempre una participación femenina? Así es. Así es. Está lindo, está lindo, está lindo. Está lindo. Bueno, como no quieres hablarnos más, te cambio el tema. ¿Sí? Claro que les quiero hablar más. No, pero no de lo que nos interesa, que es el EP. El EP, el EP. Queremos saber todo del EP. Entonces, yo sé que tienes que guardar sorpresas. Lo vamos a guardar. Pero alguna vez aquí sentado con nosotros nos hablaste de La Paloma. ¿Volviste a La Paloma? ¿Quieres que te recuerde qué es La Paloma o la tienes clara? Recuérdame, por favor. La Paloma es uno de los festivales que se hace en Uruguay, que lo hace la familia de Jorge Bresler. Ah, claro que sí. Y a ti te invitaron. Y creo que el contexto lo teníamos que hacer para todos los oyentes. Y estuviste allí viajando ligero. Eso fue mucho antes de la pandemia. Y quería irme por ese lado. Ya después seguimos en medio de la pandemia, pero digamos que está todo más controlado. ¿Has podido viajar? ¿Has podido ir al sur? ¿Has ido a México? ¿Qué has aprovechado? Porque sé que los viajes para tu música son importantes. Guau, pues qué buenos recuerdos los que tienes. Y gracias por recordarme eso, porque me llenó un montón como saber que esas historias van marcando y se cuentan. Entonces, desafortunadamente no he podido volver a La Paloma. Probablemente este año, que es un festival que se hace, y para contextualizar a todas las personas que nos están escuchando, es un festival que se hace todos los finales de año, en el verano en el sur del continente, en Uruguay, puntualmente en una playa cerca a Montevideo, que es un encuentro musical muy bonito que, digamos, empezó a organizar Jorge Drextler hace un par de años, y que llegan, digamos, cantautores de todo el mundo a compartir canciones, desde la playa, simplemente como un espacio mágico de música. Y recuerdo que la última vez, la última vez, sí, creo que sí, que estuve con ustedes en la UD, les estuve contando, digamos, ese momento que fue muy emocionante para mí, que también fue un momento de inspiración musical muy grande. Y como tú dices, para mí música siempre es muy, digamos, es muy nutritivo encontrar viajes. He podido estar últimamente en otros lugares, pero como en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, en México el año pasado estuve grabando una canción también, que va a ser parte de este EP, no es la que viene, sino la que viene después. Pero sí, siempre tratando de viajar, de encontrar nuevos sonidos, de hacer, digamos, más amistades musicales, creo que siempre nutren el alma musical, las colaboraciones, la inspiración para nuevos sonidos, para nuevas letras. Pero, por supuesto, siempre tengo presente volver a La Paloma, y espero, si no es este año el próximo seguro, porque, como tú dices, la pandemia como que nos cortó un poco las alas, pero nos abrió otro tipo de inspiraciones que hemos podido desarrollar y trabajar para llevar de tu música a todos ustedes. Ya que caigo, podemos ponerla ahí, supongamos, juguemos, en una canción un poco triste, porque no es un amor correspondido, aunque tenga un tono ahí como que da esperanza, ¿se compone mejor cuando uno está triste? ¿O es un cliché lo que estoy diciendo? Si uno tiene disciplina, siempre va a crear. Guau, yo creo que esa es una pregunta que siempre nos hacemos, las personas que hacemos música, y que yo siempre estoy debatiendo entre la disciplina y simplemente la inspiración como momentánea. O sea, si tú ves las letras de Surcos, a pesar de que la música es muy alegre en la mayoría, hay canciones que obviamente son más down y tienen una instrumentación un poco diferente, pero creo que el espíritu de Surcos es como alegrar a las personas que puedan escuchar la música y que sea también como para un público bastante amplio, desde niños, hemos visto niños saltando las canciones, cantándolas, hasta adultos tomándose un whisky, compartiendo experiencias viejas. Entonces, yo creo que ese es el espíritu de Surcos, pero si tú entras un poco más a las letras, la mayoría de letras sí son como sobre desamor, sobre experiencias no tan gratas, a pesar de que siempre tiene como una esperanza emotiva y que siempre tiene muy presente el tiempo, el recuerdo y demás. Entonces, yo soy mucho más partidario de, pues ni siquiera partidario porque siento que es el mejor momento donde me salen letras. Sin embargo, creo que tener una disciplina para componer, de todos los días sentarse un rato, así sea básicamente basura que tú escribas y después lo desechas, pero que eso te nutre otras nuevas ideas, coger nuevos instrumentos todos los días, inspirarse de otras agrupaciones, de otras tendencias musicales, para siempre estar nutriendo, digamos, el alma creativa. Eso es lo que yo creo. Digamos, esta canción Caigo, que llevaba mucho tiempo por ahí guardada, ¿realmente en dónde estaba guardada? ¿La tienes en el computador? ¿La tenías en un cajón? ¿La tenías en un papel? ¿O simplemente fue llegar al recuerdo y volverla a componer? ¿Guardas las canciones? ¿Dónde las dejas como para darles otra vida como esta? ¿De que hay algo que creo que acá hay vida, acá hay mucha vida? Sí, pues mira, puntualmente esta canción, o sea, yo la mayoría de canciones que voy escribiendo siempre las trato por lo menos de escribir o grabar, así sea en una nota del celular, cuando ese proceso empieza a evolucionar más, ya trato, digamos, en mi casa, en un estudio, digamos, casero, un home studio, trato de hacer una maqueta, así eso se quede varios años ahí, y después como que empezar a recordar qué ideas había tenido y demás. Esta canción puntualmente, tengo la maqueta, pero es una maqueta que es una maqueta profesional, por decirlo así, porque fue una de mis canciones que hice en la tesis de mi universidad, entonces suena bien, está masterizada, está súper bien mezclada, pero tiene un sonido mucho más rockero, entonces siempre recordaba la armonía de la canción, cómo tocarla, la letra, entonces fue muy fácil adaptarla a este nuevo sonido de surcos, pero si tú ves mi celular vas a encontrar un montón de pedazos de letras, de grabaciones, de palabras que se me ocurren, que vi en una película, que leí en un libro, que le escuché a alguien simplemente en una conversación, y después lo que yo hago es simplemente en todas esas ideas que van naciendo en la cotidianidad, en el día a día, básicamente viviendo, trato de cuando me siento con un instrumento, con una guitarra, con un piano, como llevarlo ya a algo concreto y aterrizarlo para que pueda ser una canción. Juan Felipe, muchas gracias por acompañarnos, gracias por alimentar la programación de la verdadera alternativa de la radio en Bogotá, porque tú eres la canción de la semana y eso nos alegra mucho, y creo que nos quedan tres entrevistas más por lo menos en este año que tenemos excusa por cada lanzamiento, eso sí, si tienes algún concierto, cualquier cosa, nos dices. Pero que venga, pero que venga, y con la guitarra. Sería lindo que vengas. Sí, me encantaría, por supuesto la próxima vez estaré allá con ustedes compartiendo, y pues un honor, como siempre, poder conversar con ustedes, me alegra muchísimo saber que todo está bien, y pues un honor ser la canción de la semana en la UD, y empezar otra vez con el pie derecho, digamos, que hace un tiempo no podía lanzar música, y pues nada, acá estamos, y espero tres entrevistas más antes de que se acabe el año. Surcos Caigo, canción de la semana.